¡Sí! ¡Así! ¡Esta canción para todos los amores prohibidos, amores infacibles, te canta la auténtica unidad! ¡Sí! ¡itolado de la actitud! ¡Salas! 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 ¡H.I.M. Producciones! ¡Muchas gracias! ¡H-I.M. Producciones! ¡Salud! Para ti, para ti El día de hoy me voy a emborrachar Porque estoy en mi tierra, en mi pueblo chumbivita Ayer estuvimos en Juliaca Mañana estamos en Arequipa ¡Salud, salud! ¡Salsero, calla! ¡Sí, vengan! ¡En el amor! ¡Se sufre, pero se aprende! ¡Dina Gallego! Javilla, papel Elenita, papel Para el Cali, el Podrío ¡Indomable! Ahí están los chicos indomables ¡Eh, eh! ¡Vamos a ganar fuerte! ¿Por qué, por qué, rena? ¿Por qué? De una forma es un mentir ¿Por qué, por qué? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué, por qué? De una forma es un mentir ¡E ele en maña? De una forma es un mentir ¿Por qué? ¿De una forma es un mentir Cantando al Perú Cantando al mundo entero La auténtica y única Y no hay ayer que ganó Ay, ay ¿Por qué? ¿Por qué el amor es así? A veces te enamoras de quien no debes Quieres a quien no te quiere ¿Por qué? Para la familia Puma Siempre con fragancia de chubilitas Gracias a Dios ¡Salud, Andú! La mancha más alegre ¿Dónde está? La mancha más alegre ¿Dónde está? La mancha más alegre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Meteorito Báilate vos Para Magdalena Mesa En el cielo está Con mucho amor y cariño Para Magdalena Mesa ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me locio? De una forma de sufrir vos ¿Cómo? De una forma de sufrir yo ¡Ale! ¡Ale! A la mañana Mesa 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 De una por vaso y dos ¡Guay, guay, 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 guay! ¡Guay, guay, guay! John Finks, H&M Producciones Perú ¡Guay, guay, guay, guay! ¡Huellas ahora, tri! ¡Saluditos! ¡Para Ivancito Torres! ¡Para su amiga Mari Mendoza! ¡Y para todo su mancha! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye Mari Mendoza! ¡Para Chise! ¡Saúl Chise! ¡Bienes Huamaní! ¡Sofía Huamaní! ¡Eli Subán Huamaní! ¡Mari Chamorro! ¡Juvenal Tira! ¡Yenivaca! ¡Inira Tira! ¡Adivino! ¡Segundina Tira! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Para Berta! ¡Berta Chise! ¡Mario! ¡Mamilla Chise! ¡Ay, ay, ay! ¡Sirrete lleno! ¡Sirrete lleno! ¡Se vile elido! ¡Sirrete lleno! ¡Se vile elido! ¡Solidos conre mí! ¡Conre mí! ¡A mi recado espinoza! ¡A mi recado espinoza! ¿Por qué, por qué, nena? ¿Por qué? De un amor mal sometido ¿Por qué, por qué, nena? De un amor mal sobrito De un amor mal sobrito ¿Por qué? Oye, 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 oye Oye, oye Mis ojitos lloran de Cristo Mi corazón lento, sobrito ¿Por qué, por qué, nena? De un amor mal sobrito De un amor mal sobrito ¿Por qué, por qué, nena? ¿Por qué, nena? ¡Oye, nena! John Feeves H&M Producciones Perú ¡Huera y ayerco! ¡Huera y ayerco! ¡Julio César Molina! ¡El moli! ¡Y su señora esposa! ¡Para Francisca! ¡Está bailando, está bailando! ¡Sírve de lleno! ¡Sé mi cariño! ¡Sírve de lleno! ¡Sé mi cariño! ¡Pozo lleno! ¡Pozo lleno! ¡Pozo lleno! ¡Pozo lleno! ¡Pozo lleno! ¡Ay, danos, cariño! ¡2033! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Por tanto, cariño! ¡Sírve de lleno! ¡Es tu cariño! ¡Ah! ¡Es tu caramba! ¡Te ac meistens! ¡ regulation!